Hola, bienvenidos al sorteo 6176, estamos en Cafeterito Noche, para hoy miércoles 1 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaral de Funcionamiento, Las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche, el ganador es el número 9808, verifiquemos el resultado, aquí está el ganador, 9808, 9808 es el resultado delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Mistrato, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Gracias a todos.